Este video contiene productos de María Clara y JP. ¡Hoy es el cumpleaños de JP! ¡Despierta, papá! ¡Despierta! ¡Hoy es el cumpleaños de JP! ¿El cumpleaños de JP? ¡Sí! ¡Entonces vamos, María! ¡Vamos! ¡Ven, papá! ¡Él está durmiendo! ¡Sí! ¡Ven, María! ¡Ven! ¡Papá! ¡Tenemos que decorar el lugar para el cumpleaños de JP! ¡Aquí está la caja de cosas que tengo! ¡Mmm! ¡Déjame ver! ¡Bien! ¡Espera, María! ¡Veamos! ¡Mmm! ¡Guau! ¡Vasitos! ¡Mmm! ¡Pancartas! ¡Mmm! ¡Globos! ¡Mira qué lindos! ¡Guau! ¡Tenemos todo para hacer una hermosa fiesta! ¡Y yo te ayudo! ¡Vamos! ¡Papá! ¡Vamos a comenzar con este panel! ¡Uy! ¡Guau, papá! ¡Se ve increíble! ¡Ahora vamos a decorar la mesa! ¡Vamos a decorar la mesa! ¡Terminamos! ¡Sí! Pero siento que está faltando una cosa. ¡El pastel! Déjame ir a la cocina y prepararé uno muy rico. ¡Sí! Primero vamos a añadir la harina. ¡Ok! Ahora un poco de sal. Solo un poquito. ¿Bien, amigos? Agitamos. Ahora vamos a añadir un huevo. ¡Bien, amigos! 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 ¡Cuidado, María! ¡Cuidado! ¡Vaya! ¡Ahora sí! ¡La fiesta está muy linda! ¡Papá, preparémonos y llamemos a JP! ¡Shh! ¡Habla en voz baja para que no te escuche! ¡Ven! ¡Quítate la venda! ¡Sorpresa! ¡Vaya! ¡Qué fiesta más bonita! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Muchas felicidades! ¡Que los cumplas feliz! ¡Felicitaciones, Joa! ¡Felicidades, mi niño! ¡Te amo! ¡Te amo, papá! ¡Te amo, María! ¡Aquí tienes, JP! ¡Este es para ti! ¡Me gusta! ¡De trufas! ¡Mmm! ¡Me encanta el de trufas! ¡Ah! ¡Palomitas! ¡Yami! JP, el pastel está realmente delicioso porque yo lo hice! ¡Y el primer trozo de pastel es para los suscriptores! ¡Mmm! ¡Yami! ¡Guau! ¡Ahora llega la mejor parte! ¡Los regalos! ¡Guau! ¿Qué habrá aquí dentro? ¡No lo creo! ¡El juego del terremoto de María Clara y JP! ¡Vaya, papá! ¡Te lo agradezco! ¡De nada! ¿Vamos a jugar? ¡Vamos, vamos! ¡Llama a María! ¡María! ¡Ven a jugar con nosotros el terremoto de María Clara y JP! ¡Vaya, papá! ¡Vaya, papá! Cada jugador hará girar la ruleta y el color que salga, ahora naranja, va a tener que quitar una pieza, que sea de ese color, y debes ponerlo arriba. El objetivo del juego es no derribar la torre. Empezaremos por orden de altura, así que voy a comenzar yo. María Clara, naranja. Entonces trataré de... ¡Lo logré! Lo pondré aquí arriba. ¡Verde! ¡Muy bien! ¡Buena suerte, papá! ¡Dije que sería ella! Amigos, creo que perdí. Este juego es genial, me encanta. A mí también me encanta. Si a ti también te gustó, deja un like. Esto es todo, queridos amigos. Esperamos que este video les haya gustado. Si es así, denle like a nuestro canal con todo su corazón. ¡Chao, chao! ¡Nos vemos en los próximos videos! ¡Juguemos de nuevo! ¡Bien! Lo hay que armar. ¡Es la nueva muñeca de María Clara y JP! ¡Vamos a pasear! ¡Qué genial! Este video contiene productos de María Clara y JP. ¡Oye, es el cumpleaños de María Clara! ¡Yay! ¡Yay! ¡Fiesta, fiesta, 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 JP! ¿Qué pasó, María? ¡Oye, es el cumpleaños de María Clara! ¡Qué genial! ¡Tenemos que celebrarlo! ¡Vamos! ¡Vamos allá, María! ¡Yupi! ¡Muay! ¡Está durmiendo! Entonces debemos preparar una fiesta sorpresa para ella. ¡Qué gran idea, María! ¡Vamos! Yo amo las fiestas, yo amo las fiestas, yo amo las fiestas. ¡Qué pastel tan lindo, María! ¡Tengo hambre! Este pastel debe estar delicioso. ¡Me lo voy a comer! ¡JP! ¡No puedes comerte el pastel! María, pero es que necesito probarlo antes de la fiesta. JP, dame ese pastel ahora. María, necesito probarlo. ¡No, JP! ¡Suelta! ¡Quiero probarlo! ¡Dámelo, JP! ¡Dámelo, lo voy a probar! ¡No! ¡No, lo voy a probar! ¡María! ¡No lo puedo creer! ¡Arruinaste el pastel! ¿Qué dices? ¿Que yo lo arruiné? JP, te querías comer el pastel antes de la fiesta. ¿Y ahora qué vamos a hacer, María? ¡Ya sé! Voy a preparar otro pastel y tú te encargarás de hacer toda la decoración de la fiesta. ¡Genial! Voy a preparar la mejor fiesta para María Clara. ¡Vamos! ¡Apá! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Felicidades! ¡Miren! Conseguí hacer esta florecita. Creo que a María le va a gustar. ¡Hola, chicos de YouTube! ¡Guau! ¡Está quedando lindo! ¡Mira! Traje algunas paletas y caramelos de María Clara y Gotapé. ¡Qué delicia, María! Puedes dármelas para ponerlas en la mesa. ¡Yummy! ¡Terminé! ¡Ahora solo falta el pastel! ¡Oh, no! Me descuidé un poco y rompí el florero de María. Mejor quédate aquí, que yo misma buscaré el pastel y lo pondré en la mesa. ¡Miren! ¡El pastel quedó lindo! ¡Oh, no! ¡Se me olvidó la vela! ¡La voy a buscar! ¡Muy bien, María! ¡Yo estoy terminando con los últimos globos! ¡Todo listo, hermano! ¡Ya tengo la vela! ¡La pondré en el pastel! ¡Ahora llama a JP para que así traiga a María! ¡Ok! ¡Entonces lo llamaré! ¡Hola! ¡Jotapé trae a María! ¡Hoy es su cumpleaños y está todo listo! ¡La fiesta será muy linda! ¡Listo! ¡Ya hablé con JP! ¡Puedes quitarte la venda, María! ¡Guau! ¡Sorpresa! ¡Así que prepararon una fiesta sorpresa para mí y la decoración quedó linda! ¡Muchas gracias! ¡Felicidades por tu cumpleaños, María! ¿Vamos a picar el pastel? ¡Vamos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Felicidades por tu cumpleaños, María! ¡Muchas gracias, chicos! ¡Es la mejor fiesta que me han hecho en la vida! ¡Con nada, María! ¡Y ahora vamos a cortar el pastel! ¡Qué bueno! ¡Tengo mucha hambre! ¡Ay, mi pobre hermano! ¡Aún no ha podido comer! ¡Y el primer pedazo, como siempre, va para los suscriptores! ¡Y el segundo pedazo va para mi hermano favorito, que es JP! ¡Muchas gracias, María Clara! ¡De nada! ¡Feliz cumpleaños! ¡Muchas gracias! ¡Y ahora para los muñecos más lindos del mundo! ¡Esto es mi pastel favorito! ¡Muchas gracias, María Clara! ¡De nada! ¡Muchas gracias, María! ¡Felicidades! ¡Gracias por hacerme esta fiesta! ¡Está muy rico! ¡Toma, María! ¡Trajimos a este regalo para conmemorar que cumples 11 años! ¡Regalos! ¡Qué bien! ¡Ay, cielos! ¡Este regalo está muy pesado! ¡Guau! ¡Esto es muy grande! ¡Y está muy bonito! ¡Guau! ¡Pero qué es esto! ¡Es la nueva muñeca de María Clara y JP! ¡Miren qué genial! ¡Y viene con un celular! ¡Yo llevo el celular a toda hora, chicos! ¡Se parece al mío! ¡Miren eso! ¡Viene con 14 frases divertidas! ¡Vamos a pasear! ¡Qué genial! ¡Y tiene unos zapatitos iguales a los míos! ¡Mirenlos! ¡Qué lindos son sus zapatitos! ¡También tiene un vestido idéntico al mío! ¡El celular! ¡Uy! ¡Ya está usando el celular! ¡Yo te quiero mucho! ¿Lo sabías? ¡Yo también! ¡Hoy fui para la escuela! ¡Y aprendí un montón de cosas nuevas! ¡La voz también es igual! ¡Déjame olerla! ¡Cielos, María Clara! ¡Hueles muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Miren! ¡También me regalaron el muñeco nuevo de JP! ¡Es muy bonito! ¡Déjame verlo! ¡Y es igualito a ti! ¡Miren! ¡La ropa es igualita! ¡Hasta los zapatos! ¡Miren los audífonos! JP, de esta forma te ves más bonito ¡Eres muy divertido! ¡Oh! ¡Tú también eres muy divertido, JP! ¡Miren sus zapatos! ¡Son muy bonitos! ¡Son iguales a los míos! ¡Ah! ¡Una caja registradora! ¡De María Clara y JP! ¡Genial, María! Ahora podemos jugar al mercadito ¡Sí, JP! ¡Viene con billetes, monedas, tarjeta de crédito, productos, esta caja registradora y una cestita! ¡Es genial! Prácticamente el kit completo ¡Y funciona de verdad! Con calculadora incluida ¡Funciona a la perfección! Voy a guardar aquí las moneditas Los billetes van aquí La voy a cerrar Así no la pueden abrir Voy a escanear Y usar la tarjeta de crédito ¡Compra perfecta! También recibí los muñecos de peluche de María Clara y JP ¡Miren cómo son de suavecitos! Y pueden hablar, chicos, miren ¿Me podrías contar una historia? Y el de JP Tengo mucho sueñito Y pueden hablar entre ellos Miren esto Yo soy JP Y yo soy María Clara ¡Miren! Son slimes de Jelelé De María Clara y JP ¡Wow! ¡25 colores diferentes! Vamos a abrir este de aquí ¡Wow! 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 Chicos Tiene un olor muy bueno Y miren Es muy divertido Como los slimes de nuestros desafíos Pero ya son perfectos Luego haces una bolita Y los metes acá ¡Ay! ¡JP! Fue el slime, María Clara No sirvió Ahora déjame voltear la caja aquí Para que sea más fácil Ya que el micrófono apareció ¡Vamos a jugar! ¡Miren qué genial! Un micrófono de María Clara y JP Puede conectarse al celular Y funciona María Clara Miren, suena de verdad María Clara y JP Todo el día junto a ti María Clara y JP Junto a ti ¡Vamos! Al próximo Y ahora tenemos aquí Las miniaturas de los muñecos De María Clara y JP ¡Miren cómo son de bonitos! ¡Hola, chicas de YouTube! ¿Están todos bien? Yo soy María Clara Y yo soy JP Y hoy es el cumpleaños de María Clara ¡Hey! Y ahora tenemos aquí Un patinete Miren qué bonito Y tiene luces, María Miren, es verdad En las rueditas Y también viene con una cestita Para que puedan llevar el agua Y ahora tenemos aquí Más instrumentos ¡Miren qué genial! Esta es una guitarra eléctrica, María Y mira este teclado Voy a tocarla, María Este de aquí es mi teclado Y toca de verdad Y ahora tocaré con los ojos cerrados ¡Cielos! ¡Próximo! ¡Mira, JP! ¡Es una carpa! ¡Qué genial! ¡Muchas gracias! ¿Crees que cabemos los dos ahí adentro? Yo creo que sí Cielos, pero viene muy compacta ahí adentro ¡Sí! ¡Próximo! ¡Cabe hasta mi cabeza! Chicos, muchas gracias por esta fiesta ¡Me encantó! Y también amé todos los regalos Son muy bonitos Y también gracias a todos los que nos siguen en Instagram Esto es todo, queridos amigos Esperamos que este video les haya gustado Si es así, denle like a nuestro canal con todo su corazón ¡Chao, chao! ¡Nos vemos en los próximos videos! JP, ¿quieres jugar conmigo? Vamos, trae mi muñeco ¡Hola, JP! ¡Hola, María Clara! ¿Vamos a jugar? ¡Vamos! ¡Mira cómo estoy aprendiendo piano! ¡Yo estoy aprendiendo guitarra!